Hola, el producto que les voy a presentar hoy son los dominos de Diaco. Los dominos de Diaco están hechos de fibra de madera pintada, lo cual los hace bastante durables y muy resistentes. Todos los dominos están realizados bajo el programa de la SEP, lo cual significa que desarrollan el campo formativo del pensamiento matemático. Además, desarrollan diferentes habilidades como la atención, habilidades estratégicas, matemáticas, la asociación y cada uno de ellos tiene un objetivo en específico, ya sea la convivencia o el reconocer las frutas, poder resolver divisiones, sumas y restas y demás. De estos dominos tenemos 7 presentaciones diferentes, todos traen 28 piezas y se puede jugar con más de un jugador. Este producto además de ser muy educativo, es muy divertido, por lo que es uno de los favoritos de nuestros niños. También es muy versátil, por lo que puede jugarse en la casa o en la escuela, como actividad matemática o como un simple juego. Encuentra este producto y muchos más en diaco.com.mx. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte y comenta cuál es el que te gustaría comprar.